Y vamos a continuar Tohomon Another World y la vez pasada es que estamos perdidos otra vez en la cueva Y hablando de eso he comprado una cosilla para ahorrarme tiempo, sí porque he estado todo el día ahí perdiendo el tiempo cada vez que usar máximo repelente para ahorrar las batallas y el tiempo, así que vamos Y nos va a retar el equipo Rocket, que tiene tres bonecas, y va a sacar a Rumia Vamos Raimund Persecution, porque Rumia es débil, o eso es lo que me acuerdo, ay que tonto, amnesia Y su defensa especial de Rumia ha aumentado, y creo que era con patada alta, sí patada alta creo que era Vale, un golpe crítico, y super efectivo, no se olviden, Rumia es débil ante los de tipo lucha No sois como yo, que se le olvidan todas las tonterías, y se va a sacar a una Rumia más fuerte y quiere campear Si, no, mejor dicho no, es que se me stall, vale, últimamente me estoy, me estoy despistando bastantemente Y, va, a ver, utilizo Reds, y Rumia se ha quedado dormida Son una Rumia, si se ha quedado dormida, y se ha recuperado toda la vida, ah, vamos, otra patada en la cara Rumia, y aún sigue durmiendo, vale, le ha pegado y aún sigue durmiendo, vaya lógica Rumia duerme con un tronco, es el perfectivo Adiós Rumia, y Raimund gana mucha experiencia Ahora va a sacar a Momiji ¿Quiere cambiar? No Momiji, sí que soy un fanático de Momiji, después de su ikaclado Y después de... se engañan Así que vamos a hacerle una calidad de Miko en la cara Toma monedas Ha caído mucho dinero Y Momiji ha sido derrotada, y Momiji le da bastante experiencia Y hemos derrotado al equipo Rugged Pero bueno, y ganamos dinero por un montón Y robamos un poco más de dinero, al estilo Marisa Vamos ¿Qué es esto? Y se nos encuentra... El... El TM46 Romar Aprobado por Marisa Vamos, salimos de aquí Vamos, ah Vamos corriendo Ya, a ver, vamos corriendo Oh, arena Un poco de agua No beban agua de ahí, seguro que es venenoso Vamos para arriba Sí, lo sabía Un revividor Y lo guarda en la mochila Vamos, para abajo A ver Mierda Eh Los chicos como tú No deberían estar perdidos por aquí No sé, creo que Estas son malas noticias para ti Creo que esa es una traducción buena Creo, no sé Ah Como siempre soy malo Y... Otro... Del equipo que quiere luchar Y va a sacar otra vez a Kawaii Chen Y Momorimu Con otra patada en la cara Patealo No, en serio, de verdad Me encanta decir esa frase Patealo Y Chen ha sido derrotada Y ganamos más experiencia ¿Qué es ahí? Remus Suba de nivel Va a sacar a Rumiang ¿Quiere cambiar? Sí Vamos a sacar a Subaco Quiero, 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 sí A ver, Rumiang Vamos a hacer desenrollar Desenrollar por uno Eso no quita nada Au Desenrollar de nivel 2 Parece que Rumiang utiliza Amnesia Rumiang su habilidad de defensa ha aumentado Y utilizamos Roland de nivel 3 O desenrollar Slang, pero le ataque fallao Y su boca va a utilizar desenrollar de nivel 4 Auneat Rumiang ha sido derrotada Va a sacar a Chen Chen de nivel 4 Y a Chen le cae el desenrollar de nivel 5 Ah Nivel 5 Pua Lo mata de una Zip Un golpe crítico encima Eh, pero no es tan efectivo ¿Y Chen ha sido derrotada? Ah Ah Stimid Dice Y ganamos más dinero Vamos a curar Un poquito Vamos a curar Ah Sube ¿Dónde estás? Vida Vida Curita Cura Necesito una poción para mi pequeña Subaco Ahora sí Ya está 20 puntos de vida Eso es mejor que nada Así que Vamos Para abajo A ver, corriendo Qué suerte que he utilizado el máximo repelente para no llamar la atención Mierda Eh Ya Que quiere robar los fósiles Ah Los fósiles Claro Ya me acordé de esta parte Y va a sacar Chen Kauai Chen otra vez Y hubiera cambiado su Waku a la frente de batalla Vamos a utilizar patada alta Que eso le quita bastante Agarra mental Ah Un golpe crítico ¿Por qué le cae golpe crítico? Y se demurió Adiós Chen Ganamos experiencia Amomiji Quiere cambiar Zip Subaco Entra en batalla Vamos Kero Lo hubiera puesto Kero Bueno le pondré nombre cuando Encuentre al tío este que le pone nombre En Encanto Y vamos a hacer Terremoto Momiji se ha protegido Subaco uso Terremoto Pero Ah Dejame Take down Momiji le ha afectado el efecto Ah Le ha afectado el efecto Válgame la redundancia Lo que he dicho ahora mismo Eh Moody Water Take Whip El defensa de Subaco Ha bajado Y vamos a hacer ataque de Agua sucia Que diga Moody has sido derrotada Si si Oh I'm mad Y ganamos Más dinero Adiós A ver hay algo aquí No Antes Antes que Natan Vamos a curar Sigue No quiero que se muera Subaco Vamos Otra poción más Ya ahora sí Eh Cambiar Yeah A cambiar Ahora sí Vamos a hablar con el tipo Ey Detente Esos fósiles son míos ¿Cómo que son tuyos? Hay que compartir No seas como Marisa Y un Super Nerd Miguel Miguel Hey Miguel Oye Miguel Miguel Y Miguel saca a Nitori Hostia puta Subaco Eh A ver ¿Qué le puedo hacer? Bonilla ¿Qué? Ha hecho buceo ¿Qué? ¿Pero cómo se ha metido debajo de la tierra? Eso es Es ilógico ¿A Terremoto? Ah Wow No sabía que a Nitori le afectaba tanto el terremoto Y Nitori utilizó lluvia Danza lluvia Aumentado el ataque del tipo de agua Y como nosotros dos somos tipo agua pues mejor Y Nitori ha sido derrotada y ganamos bastante Y Super Miguel Oye Miguel Va a sacar a Kayne ¿Quieres copiar? No Super Nerd Miguel ha sacado a Kayne eh Y la lluvia sigue continuando A ver Agua cochina Agua sucia No Confusión No, no Eso le quita bastante Lo sabía La lluvia sigue continuando Más agua sucia Y va a sacar más confusión No Bien No le ha afectado tanto Bien Adiós Kayne Kayne ha sido derrotada Y ganamos más experiencia Y suba con Super Nivel Y hemos derrotado a Super Miguel Nerd Ok, te daré Y ganamos un poco de dinero Eh, solo toca un fósil Hay que ser No seas A ver No Bueno, da igual A ver ¿A cuál elijo? Un fósil Mago Un fósil Mico Prefiero fósil Mico No os preocupéis Al final voy a coger el otro Después de En el siguiente episodio Vale Super Miguel Super Nerd Miguel Ha cogido el otro Así que vámonos Ah Rumia Bueno Como no me ha molestado todo el capítulo Mejor Así que Adiós Me voy De aquí Pero antes que nada Cojo un antídoto y me escapo Y salí de la cueva Y tengo que bajar por aquí A ver Antes que nada Boneco Suica Cambiar Y Aquí pongo A Sunny Ah, no tienen esto Pensaba que eran No No Enseñan Enseñan Mega puña y mega patada Vale Pensaba que eran Luchadores A ver Acá hay algo No Y esta la música del Lago Y Roar Vale Aquí no hay nada Vale Corriendo Y hemos llegado a Hanada City Wow La música de Esa música Esa no se que cual es Esa no se que cual es Ay no me acuerdo Estoy como un viejo No en serio es verdad Vamos Si Tan 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 Gracias por esperar Ahora Moneca Se ha recuperado Y Si Ah si verdad Como había una persona Que me dijo Que le pusiera nombre a un boneca Le he puesto su nombre Si Sabes quien es Lo sabes Lo has visto A ver Someon Ah Vamos a ver A ver Aquí está Si le he puesto nombre Ahí está Perdona si es que no le he escrito bien Ah Es que estaba con sueño ese día Así que ahí está Eh Ya he puesto tu nombre Si alguien quiere que le ponga nombre a su boneca favorito Le pondré nombre por favor Una persona para que le ponga un nombre No me mandéis que una persona me mande que cambie el nombre a todos Estáis locos Como yo Casi igual Bueno ya está Ahora si Adiós Y vamos a salir de aquí A ver El gin está abierto Si pero Eso será después Oh Un ganajatate Vale Aquí ven la bicicleta Que no me acuerdo Como se conseguía la bicicleta Y a ver Arriba no hay nada Casas Espera 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 Aquí me acuerdo de algo Eh La gente Alguien Alguna persona ha robado aquí Dice Es obvio que El equipo rocket Ha hecho algo ingenioso Un crimen ingenioso La policía está Teniendo problemas Con ese equipo Con ese grupo Bueno Voy a dejar este video aquí Y si voy a entrar primero al centro boneca Y no se para que he salido para entrar Bueno Primero antes que nada Voy a subir de nivel a los bonecas Porque joder Va a estar difícil El segundo gimnasio No se cuantos niveles van a estar superior a mi Porque seguro que voy ahora mismo directo Y me dan una paliza de mi vida Aparte de eso Me acuerdo de que el rival está arriba Y no he entrenado a los bonecas lo suficiente Así que lo dejo el video hasta aquí Y subiré Y entrenaré Como un Loco Con mucho Mucho sudor Y lágrimas Y felicidad Y cosas moes Y lolis Y esas cosas demás Así que soy Xerox Espero que les haya gustado este video Si Y Alexis también Que le ha puesto un nombre Así que Hasta luego